de Monterrey, pues mucho calor seguramente el día de hoy, así que a prepararse si va a salir de casa. Oiga, vamos a platicarle esta situación que ocurrió hace unos momentos, esto al poniente de la ciudad de Monterrey y le decíamos, pues una persona se salva de milagro después de este accidente, 35 toneladas de un rollo de acero que portaba un trailer, le cayeron encima de su automóvil, le decimos esto acá en el poniente de la ciudad de Monterrey, y esta mujer que viajaba en este automóvil, pues mire nada más, tenía pues ahí cierto tiempo de gestación y este pequeñito pues nace ahí en ese momento tal vez el susto de haber presenciado este accidente, tenemos oportunidad por supuesto de platicar pues con las personas y los testigos para saber si realmente este bebé se adelantó o ya estaba en tiempo, pero vaya circunstancias, este bebé nace ahí en este lugar, en este automóvil, ahí estamos viendo pues el auxilio que le brindan algunas personas, afortunadamente está bien este pequeñito, en un momento nuestro compañero Miguel Jasso, quien ha pues ido a cubrir esta nota, nos va a platicar pues la situación de la mamá y de este bebé, después de este accidente, la vida se da y se da en donde sea y siempre esto es un milagro, así que bueno, definitivamente después de este accidente en donde no hay personas heridas ni vidas que lamentar, pues se da la vida y estamos viendo la ayuda de algunas personas que se acercaron a este lugar, también elementos de protección civil del municipio de Monterrey y nuestro compañero Miguel Jasso, en un momento nos tendrá la información, ya está listo Miguel Jasso, adelante. Gracias, Lila, ¿qué tal? Buenas tardes, en vivo para las noticias, les vamos a echar parte de las palabras del futuro padre de familia, recién padre de familia, ¿me siento bien, señor? En vivo para las noticias. Sí, sí, me siento bien, gracias a Dios, todos están bien y gracias por apoyarme, todos los que estuvieron aquí, gracias, les doy muchas gracias. ¿Qué ladro de vida, no digo, ya es para el hospital? Sí, vamos para el hospital ya, además que pues los que estuvieron aquí, es todo, y gracias a Dios pasó eso, para que pudieran hacerme bebé, bien, en Santa Julia, aquí en Santa Catarina. Santa Julia, mucho sentimiento, quiero llegar. Es el primer segundo, ¿sí es? Es el segundo. Bueno, bueno, Lila, escuchamos parte de las palabras del padre de familia, que nos informa que, bueno, venían de la colonia de Santa Julia, en el municipio de Santa Catarina, ya posteriormente, bueno, abordan su vehículo, yeta en color negro, esta dirección hacia el hospital materno infantil, pues bueno, lo que señala es que su esposa, bueno, ya solamente les advirtió con grito de que ya no aguantaba, y pues bueno, finalmente aquí se detienen a un costado del aparato de accidente que ya habíamos dado a conocer, donde un joven conductor, pues bueno, también sobrevive de milagre, y pues bueno, es interesante ver la dos. Bien, perdimos la comunicación con nuestro compañero Miguel Jaso, pero bien, justamente cuando cerca de ahí se da este accidente, de manera simultánea, pues se da prácticamente el nacimiento de este bebito, estamos viendo, justo es ahí en donde ocurre el accidente, en donde estos rollos se caen, y justo venía este automóvil muy cerquita de donde ocurre este accidente, ellos ya se dirigían hacia el hospital materno infantil, según la información que nos brinda nuestro compañero Miguel Jaso, pero miren nada más por las circunstancias que se están dando, justo cuando estuvo a punto de ocurrir una tragedia, afortunadamente a la imagen de la derecha, en donde estamos viendo el accidente, donde salva la vida este conductor del autocompacto color plateado, que queda prácticamente pues debajo de este trailer, y pues libran estos rollos de acero de tantas toneladas, justo en el otro carril, se dirigían hacia el hospital materno infantil, y justo en donde se da el accidente, pues ya no aguanta más esta mujer, y ahí da a luz, ahí estamos viendo pues esta situación, Miguel Jaso, bastante contrastante, en donde estuvo a punto de ocurrir una tragedia, ocurre un milagro. Así es, como les adelantaban en este punto de la zona poniente del área metropolitana, pues vaya que se escriben dos historias de vida, como te señalaba este atrasoso accidente, que estuvo a punto de cobrarle la vida a un joven conductor, después de que una carga pesada, pues bueno, aplastara completamente su vehículo, unos minutos después, pues bueno, se recibieron los reportes de alerta por parte de elementos de tránsito, que estaban abanderando esta zona, de que había una labor de parto a bordo de un vehículo, y ya posteriormente los mismos elementos de protección civil de Monterrey, que fue uno que se dedicaban, o que se abocaron a acercar el área donde fue este accidente, pues bueno, se trasladaron a este vehículo, solamente tuvieron que cruzar el camillón divisor para atender a esta madre de familia, quien fue identificada como Claudia, Patricia, ya fueron llegados o canalizados por Parameco de la Cruz Verde hacia el hospital Más Arno Infantil, es una beba, a la cual, pues bueno, nos adelantaron a las noticias que le iban a poner de nombre de Fernanda, y pues bueno, estaremos al pendiente del estado de salud de ambos. Miguel Jaso, tal vez ayudó, que precisamente ya se encontraban cuerpos de auxilio, ahí en este accidente que se dio, en donde afortunadamente no hay personas que perdieran la vida, y justamente ahí los mismos elementos de protección civil de Monterrey, que estaban ayudando en este accidente, pues pudieron auxiliar a esta mujer que viajaba rumbo al hospital Más Arno Infantil, y que ya no pudo soportar más, sintió pues los últimos dolores de parto, para pues prácticamente dar a luz en este crucero, y nos llama mucho la atención a coincidencia, en donde se está dando este accidente, y una movilización, pues se tuvo que detener el chofer de ese automóvil, para pues ahora sí que permitir que se dé el milagro. Así es, como te señalas, pues bueno, estaban abanderando esta zona de Aarón Sáenz y Díaz Ordaz, ya posteriormente, bueno, se recibe el reporte, como te adelantaba, que pues bueno, estaba una labor de parto a bordo de este vehículo, y ya todos los elementos, toda la movilización, o los elementos operativos, se trasladaron ahora a este vehículo, y que está en color negro, que veíamos en las imágenes, para apoyar a esta madre de familia, y pues bueno, también tardaron aproximadamente unos 15 minutos, en llegar los cuerpos de emergencia, principalmente de la Cruz Verde de Monterrey, para finalmente atender, o recibir completamente, de manera adecuada, a esta bebita, que como te adelanto, pues bueno, la van a llamar Fernanda, esta familia vive, en la colonia Santa Julia, en el municipio de Zapaterina, que dirigían, hacia el hospital materno y infantil, y ya finalmente, bueno, dentro de lo que cabe, ambas se encuentran bien, de acuerdo a los paramédicos, ya finalmente, llevadas hacia este hospital, allá en el municipio de Guadalupe, para ser evaluadas, pero lo que se señala, es que afortunadamente, ambas... Bien, pues ahí escuchamos a nuestro compañero, Miguel Jasso, narrándonos un poquito, cómo sucedieron, pues estas dos situaciones, tan contrastantes, y en ese momento, escuchábamos al padre de familia, nuevo padre de familia, pues muy nervioso, después de vivir esta situación, jamás imaginó, que en un lugar, en donde había ocurrido, este accidente, en donde ya se encontraban, cuerpos de auxilio, ahí en este lugar, atendiendo, esta situación, pues se iba a tener, que detener, porque su esposa le dijo, ya no puedo más, detente aquí, porque nuestro bebé va a nacer, bueno, afortunadamente, se acercaron elementos de protección civil, quienes traen, la camiseta color naranja, quienes pudieron auxiliar, a que finalmente se diera, este milagro de vida, y ayudaron a la mamá, a que pudieran hacer, la pequeñita Fernanda, es el nombre, que nos menciona, nuestro compañero Miguel Jasso, pues eligieron los padres, para esta pequeñita, que finalmente, no alcanzó a llegar al hospital, así es esta situación, afortunadamente, como dice Miguel Jasso, también la madre de familia, y esta pequeñita, ya fueron trasladadas, a un hospital, y bueno, pues no sé usted qué piense, pero vea qué contraste, estamos viendo justo ahí, en la avenida, este accidente, que se da, de, justamente, de oriente a poniente, en esta misma avenida, en el sentido contrario, es precisamente, cuando se da, este milagro, Miguel Jasso, ya nos escuchas, Miguel Jasso, así es, todavía nos encontramos, en este punto, poniente, del área metropolitana, donde estamos observando, y no hay quien es, completamente en vivo, de este primero, creo que nada, de este percance, que se registra, hace aproximadamente, 40 minutos, y que estuvo, a punto de cobrar, de costarle la vida, a un conductor, de nombre, Iván, quien se dirigía, hacia su trabajo, en el municipio, de Santa Catarina, él argumenta, que él iba, atrás de esta pesada, unidad, de la empresa, Baza, con domicilio, en el municipio, de Juárez, en Nuevo León, aparentemente, esta unidad, se queda sin frenos, y posteriormente, comienza a irse, de reversa, también, al momento, de percantarse, de esta falla mecánica, este conductor, Iván, también, mete la reversa, y se encuapa, para atrás, pero desafortunadamente, este rollo, de grandes dimensiones, termina venciendo, en el piso, de esta plataforma, y finalmente, aplastan, de manera impresionante, a este vehículo, Chevy, como te señalo, afortunadamente, solo lo que, solo lo que nos refiere, este conductor, alcanzó a quitarse, el cinturón de seguridad, abrir la puerta, del copilombo, y si me permiten el término, lanzarse, hacia la carpeta, asfáltica, para evitar, quedar prensado, al interior, de esta, pequeña unidad, ya, posteriormente, pues bueno, ese mismo, el conductor, ya al momento, de rescatar, su bebé, que no tenía ninguna lesión, se fue metros atrás, para también, exhortarle, todos los automóvilistas, a que se desviaran, o que detuvieran, finalmente, su marcha, para evitar, que protagonizaran, también, otro percance, como te señalo, afortunadamente, este joven conductor, resulta ileso, vivió, para contarla, como quiera, fue evaluado, por paramédicos, para descartar, alguna lesión interna, pero, el reporte, hasta el momento, que nos han señalado, es de que, este joven, vaya, que vivió, para contarla, y no tiene, ninguna lesión, Lila. Es importante aclarar, Miguel Jaso, porque muchas personas, nos están, pues preguntando, si estos incidentes, tuvieron que ver, entre sí, al parecer, nada que ver, hubo alguna diferencia, de minutos del accidente, y de nacimiento, de esta bebita. Así es, unos minutos de diferencia, el accidente, aproximadamente, ya tenía, 20 minutos, de 5 minutos, ya cuando se recibe, el reporte, por parte, de los elementos, de tránsito, de Monterrey, que estaban en este lugar, de que ya estaba, la labor de parto, del otro, del sentido contrato, del municipio, de Santa Catarina, hacia el municipio, de Monterrey, ya posteriormente, los mismos elementos, de protección civil, se abocan, para atender, a esta madre de familia, recibir al bebé, y ahí, finalmente, canalizan, una atención, más especializada, con paramérico, desde la Cruz Verde, para llevarlos, hacia el hospital, materno infantil. Vamos a calificarlo, Miguel Jaso, de esta manera, yo creo que el día de hoy, se dieron dos milagros, precisamente, ahí, en esta avenida, justamente, en donde este joven, que se dirigía a su trabajo, como tú ya lo mencionaste, pues, salva la vida, vio como esta unidad pesada, se queda sin frenos, y se empieza a ir de reversa, él también, pues, trata de evitar el accidente, no lo logra, y este rollo cae, encima de su automóvil compacto, lo vemos prácticamente destrozado, pero, afortunadamente, vivió, vivió, de verdad, para contarla, y, simultáneamente, casi 20 minutos después, estamos viendo, pues, es una familia, que nada tenía que ver con este accidente, que pasa justamente por ese lugar, y ahí se da el milagro de vida, afortunadamente, estuvieron las personas indicadas, en el momento indicado, para poder auxiliar, estas dos situaciones, Miguel Jaso, que las dos, afortunadamente, tienen un final feliz. Así es, vaya suerte con la que, creó esta familia, ya que, bueno, se puede decir, aprovecharon la presencia, de los elementos, de los cuerpos de emergencia, en esta zona, para pedirles, el auxilio correspondiente, para atender, a esta madre de familia, sin duda alguna, Lila, como te había adelantado, se escriben dos historias de vida, en este punto, nacimiento, y una persona, que sobrevivió, de milagro, debido a este accidente, pues, bueno, claramente, es una historia, no muy común, aquí en el área metropolitana, y como también dice, José Luis García, a Monterrey, no deja de sostenernos, con estas historias, que se escriben, día a día, una de ellas, pues, bueno, es este aparatoso, el percance, y la otra, es el nacimiento, de esta bebita, como te señalo, le van a poner, su papá, de nombre de Fernández, y estaremos al pendiente, claramente, del estado de salud, ya que fueron llevadas, hacia el hospital, muy bien, Miguel Jazo, estaremos al pendiente, y te agradecemos mucho, nos brindas estas dos historias, maravillosas, que estamos presenciando, el día de hoy, maravillosas, ¿por qué? Porque se da el milagro de la vida, en ambos casos, muchas gracias a Miguel Jazo, y a nuestros compañeros, de la unidad móvil, brindándonos estas imágenes, de todo lo ocurrido, justamente, en este punto, ahí en el municipio de Monterrey, límites con el municipio, de San Pedro, justamente, ahí en una curva, gracias a nuestros compañeros.